¡Muchas gracias! ¡Ahí no, ya! ¡Cuido! ¡Eso sí! Está ahí haciendo el marica todo el día. Vamos allá, hombre. Venga, hermano. ¿Quién empieza? Ya, ya, ya. Lo que quieras. ¡Rotter! ¡Rotter, guapo! ¡Ah, ah! ¡Rotter, tu hija! ¡Dámelos, Juanca! Yo, yo, yo. Ok, empiezo. No sé cómo seguir. Pero igualmente soy MC. Me pienso cargar este cerdo. En serio, tío. Este se roca y la piedra me la pica. Porque si capiedras hay tan solo como Pedro. Es verdad, negro. Me los cargo. Soy un narco. Soy un cerdo. Reborcándose en su charco. Así que fuera, hijo de perra. Que tienes toda la cara del mono de Marco. A mí me suda toda la polla. No fue con Marco. Porque yo te parto aquí sin fumar la canya. Ya no quieres un cerdo. Porque hoy te despenestro. Y eres comunista falso. Como el rebelión en la granja. No entiendo nada de lo que dice el Mendaete. Primo. Esta prima está preparada. Que le pase, gilipollas. Si se fuma uno de mis ramas. ¡Le da la pálida! Esto no está preparado. Me he pasado. Y por eso esta follada sí que está aquí preparada. A Roca le duele que le tire todas mis respuestas. Y por supuesto, hoy no va a ganar en Granada. Primo, está en la mierda. No hay detalle. No pueden conmigo. Yo soy como el Museo Versalles. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mueve tanto? Parece un cojo follando en mitad de la calle. ¡Oh! Tú te callas. Te voy a hacer estremecer. Y en la vida comparas la calidad de este MC. No hables de Versalles. Porque estás en Francia. Y eres más odiado que el puto partido. Es verdad, primo. Pero pasas hambre. No pueden conmigo, primo. Ya te parto el encambre. Claro que es de Melilla esta putilla. Porque brazos y piernas son alambre. Son alambre. Pero a este le entra hambre. Cada vez que vengo yo le gano siempre en la batalla. El tío es muy malo. Y por eso está resentido. Porque en Melilla por el agujero no pasaba la puta valla. El primo está en la mierda. Se evapora. Pa' ganarme tiene que hacerse el reto. 32 horas. Fuera. Mejor siéntate y llora. No pueden conmigo. El tonto se evapora. Mira, que me suda la polla. Siente aquí todo el efecto. Que yo suelto en texto. Cabrón, no te falta los pretextos. En serio, tío. Me dices de 32 horas. Y tu rap tiene más relleno que su puto directo. Lo que quieras, pamplina. Tú no puedes, pero contra el roca te saca la astilla. Dice que tiene relleno, claro. Más que la almohada de su madre de pastilla. De pastilla, fíjate la pilla. Da igual lo que diga, hermano. Creo que soy corrosivo. Me folla tu cobro y sigo. Por eso digo que no compares a un loco que está puesto de antidepresivo. Mira, gilipollas. En mi corro solo hay raperos. Bueno, el mute hay gente que son negrata. Así que vete a chuparla a tu casa. Y coge a tu padre y le saca brillo a la placa. A la placa, pero tú no pasas placa. Porque sabes que en batallas solo demuestras que eres otra guarra. A ver si pillas que los negratas van fumando polen. Y no se hinchan a comer putifalga. Primo, esta es la mierda. ¿Quién lo pese? Si quiero lo mando a la Finiterre. Yo soy el Corraden, soy un raperro. Pero no puedo decir bien la R. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido, coño! ¡Eso qué ruido, eh! ¡Ruido, yo, yo! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ronca! ¡Ruido para Craden, chavales! ¡Ronca! ¡Ruido! ¡Ruido para Craden.